¡Suscríbete! Para poder hacer los cambios También vamos a necesitar como siempre Un ganchito para después desmontar nuestro trabajo del bastidor Un crochet para después ayudarnos a sacar nuestras fibras Y un peinecito para poder ordenar nuestras lanitas Normalmente cuando nosotros trabajamos en el cambio de color uno a uno Significa que hacemos los colores intercalados cada un clavito Pasa que al comenzar nuestro trabajo nos quedan dos líneas De este modo nos quedan dos líneas así Y nuestro trabajo en vez de quedar uno de un color o otro de otro color Va quedando dos aquí y el resto entonces como debe quedar Esta parte entonces no debe suceder Y para eso vamos a aprender como se realiza Comenzamos como siempre con un notito corredizo De esta manera cruzamos, hacemos un bucle Pasamos y hacemos nuestro lazo Así está Con este lacito en vez de comenzar como siempre en esta esquina Que es lo habitual Vamos a comenzar arriba Y vamos a dejar nuestra lanita en esta posición Hacia arriba Nos vamos a ir a nuestra esquina La esquina que normalmente siempre se trabaja O casi siempre Y desde aquí vamos a amarrar nuestra lanita de otro color En este caso este colorcito para que haga contraste Y vamos a hacer una pequeña tensión En realidad esto es más que nada para unir Que no se salga Tensionamos un poquito De esta manera Y amarramos el nudito Más que nada para que pueda sujetarse De este modo Y listo Ahora si estamos preparados para comenzar Como les recuerdo esta es la técnica Para que no ocurran dos líneas del mismo color en el centro Tiramos bien entonces a esta esquina Donde se comienza normalmente Pero ahora no vamos a poner nudito Sino porque ya lo hemos puesto por acá Y vamos a comenzar con la segunda El segundo clavito Porque aquí ya hemos hecho el primero Entonces Montamos nuestra lanita del otro color En el segundo clavito Y nos vamos hacia arriba De esta manera Llegamos al segundo clavito superior Pasamos por debajo Comenzamos ya nuestro tejido Montamos en el segundo Enganchamos Y bajamos Nuevamente Normalmente La lana debería quedar entonces En dirección al tercer clavito Que está acá Pero En esta técnica La lanita se va a ir Entre el primero y el segundo Como si se estuviera devolviendo Y lo vamos a dejar ahí Momentáneamente Vamos entonces ahora Con nuestro segundo color Nos toca entonces El gris Y ahora Nos vamos al tercer clavito Que es el que nos toca Pasamos el primero Pasamos el segundo Nos vamos al tercero Subimos Y desde aquí Trabajamos Nos vamos El negro arriba Porque este estaba bajito Bajamos el que estaba arriba Subimos el que estaba abajo De este modo Voy a cambiar la lanita De posición Que está al otro lado Ahí sí Como decía entonces Negro Arriba Gris abajo Negro arriba Estamos ya comenzando Nuestro tejido Enganchamos En el tercer clavito Bajamos Al tercero Inferior Y Ponemos Nuestra hebrita Entre el segundo Y el tercero Ahí quedó Vamos a ir Tensionando Para que nuestro trabajo Vaya quedando apretadito Porque como estamos Trabajando dos colores Esto se tiende A soltar un poco Entonces La lanita anterior Que era la negra Había quedado A este costado Vamos a subir Vamos a poner Sobre Sobre la lanita Que ya habíamos Trabajado Recientemente Que era la gris Pasamos entonces Ahora Al cuarto clavito Que es el que nos corresponde Y Subimos al cuarto Que nos corresponde arriba Comenzamos entonces A tejer De este modo A ver si ya Entonces Pareciera que Estamos tomando ritmo Ponemos nuestra lanita Entre el cuarto Y el quinto Perdón Entre el tercero y cuarto Ahí Ahí está Y repetimos Nuestra operación Nuevamente Ponemos la gris Sobre la negrita Pasamos Por aquí Y nos vamos Al siguiente clavito De esta manera Y así Proseguimos De este modo Tejemos entonces Fíjense que Que pasa algo muy Muy entretenido Aquí Para que nos guíe Que justamente Que cuando nos toca un color Pasamos todas las hebras Del color Contrario Por arriba Y las otras Quedan por abajo Así que es muy fácil Y No se van a perder Muy por el contrario Entonces Llegamos aquí Ponemos entonces La lanita Entre Estas dos Recuerden Que no va a quedar Al otro lado Sino que entre esas dos Así Y proseguimos Nuevamente Con el color Que nos toca Que es este negrito Así Y subimos Ya se está Formando nuestra trama Como les comentaba Entonces Estamos contrariando Los colores Nos toca el negro Pero vamos a levantar Solo los grises Es muy fácil Así entonces Poder guiarse El color contrario Entonces Es el que va quedando Arriba Bajamos Ponemos entre los dos Y proseguimos Este encima del otro Subimos Y así Vamos avanzando Ahora Como estamos en gris Subimos todos los negros De esta manera Entonces Este es el método Para poder hacer Que nuestro trabajo Quede muy prolijo Y que en esta parte central Quede Justamente Una sola línea Y no dos Como normalmente Suele suceder Voy a avanzar Un poco el trabajo Para que vean Como está quedando Entonces ya Al finalizar Ok amigas Ya hemos avanzado Bastante Entonces Nuestro telar Y ahora Estamos en la Fase final Vamos a continuar Entonces Como ya se está Haciendo un poco Más estrecho Lo vamos a hacer Con crochet Para que vean Entonces Como terminamos Y este Del arcito cuadrado Nos queda De manera Armoniosa Y perfecta Sin Hebras dobles En ningún lado Estamos entonces Ya en fase final Ya avance Lo suficiente Así Hay que tener cuidado Que justamente No se doble De esta manera Con el crochet Siempre Entendiendo Que La mejor forma Es escoger Alguno Que tenga La parte superior De su cabecito De su cabecito Un poquito Más Ancha Que la lana Que vamos A utilizar Para que no Se enganche Y nuestro Peine Aquí está A ver Ahí si está Ubicadito Nuestro peine Para que podamos Ordenar Las lanitas De esta manera Para este caso Como les había Comentado Este es Un telar De 20x20 Para poder Alcanzar A hacer Todo Este trabajo Durante Este video Y Pero ustedes Pueden trabajar En la medida Que ustedes Deseen Por supuesto Este tipo De diseño Queda muy bonito Para chaquetas Queda muy lindo Para motivos De Restuario Elegante Sobre todo Pero también Se puede utilizar Para decoración Cojines Carteritas Etcétera Etcétera De esta manera Entonces Ya estamos Llegando Al final Casi 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 al final La lana Que nosotros Vamos a utilizar En este tipo De trabajo Es completamente Al gusto De ustedes Sin embargo Lo aconsejable Es que sea Una lana De término Medio De grosor Medio Para que entonces Nuestra trama Quede Entre compacta Y no Muy abierta Y se pueda lucir Mucho mejor Como siempre Les he comentado En los videos Anteriores Para las que no han visto Estos videos Anteriores Les recomiendo Que visiten Entonces Los tutoriales En donde Pueden aprender Del cuadrado De la rectangular Que les va a ser De mucha utilidad Para entonces Ir avanzando En estos Trucos Maravillosos Y en estas cosas Bastante secretas Que muchas veces No nos enseñan Por ahí Sino que Son muy celosamente Guardadas Esto es entonces La técnica Para ir Haciendo Nuestro telar De manera Muy prolijita Y que nos quede 100% Equilibrado Perfecto Y simétrico Ya entonces Estamos Ahora sí Para terminar Nos toca Nuestra última Hebrita Que sería Esta negra Y como Lo hacemos Habitualmente Para finalizar Un trabajo Tomamos La medida Aproximada Hasta el clavito En donde Estaría Ubicada Nuestra hebrita Y luego Añadimos Otro poquito Más Que es Más que nada Para poder Enhebrar Nuestra aguja Vamos a cortar Entonces De esta manera No se preocupen Por este Que después Lo vamos a anudar Vamos a cortar Un poquito Acá El que nos quedó Aquí Así Antes Antes De Proseguir Lo vamos a anudar Veamos Así Y más que nada Para que nuestro Trabajo Nos quede Firme Ya Aquí estamos Entonces Y Enhebramos Para finalizar Como siempre Debemos Entonces Enganchar Nuestra Hebrita Que está por aquí Para que suba Y la otra baje Y podamos Entonces Ir contrariando Para Cerrar Nuestro Nuestro Trabajo De este modo Así Esta es la manera En que Finalizamos Entonces Ya Este trabajo Hasta llegar Al final No voy a terminar Y ya Lo vamos a ver Como ha quedado Ya está Finalizado Entonces Como ustedes Pueden ver Nuestro cuadradito Con cambio De color Intercalado Uno a uno Vamos a retirar De el bastidor Para que puedan Apreciar Como ha quedado Y de esta manera Ya Nuestro trabajo Ha terminado Así estamos Lo sacamos De nuestro bastidor Y ya Está Listo Nuestro Trabajo Terminado Gracias Por su visita Las espero Nuevamente En el próximo Tutorial Si les gustó Me regalan Un like Suscríbanse A mi canal Atavican En Youtube Y en las redes Sociales Facebook Atavical Originalis Y Instagram Atavical Hasta la próxima Chau chau